La Unión pegó el golpe en Córdoba y lo quiere definir en casa. Este miércoles 23 y viernes 25 de mayo, la Unión quiere hacer patria en el cincuentenario y meterse en las semifinales de la Liga Nacional de Básquet cuando reciba a Atenas de Córdoba en el tercer y cuarto punto de la serie. Miércoles y viernes, 22 horas, la Unión de Formosa-Atenas de Córdoba en el estadio cincuentenario. El elenco formoseño se puede meter entre los cuatro mejores del básquet de la Argentina y vos tenés que estar ahí. Pagando uno, entran tres y si vas con la camiseta, ingresás gratis. Miércoles y viernes, 22 horas, la Unión de Formosa-Atenas de Córdoba en el estadio cincuentenario. Invita Gobierno de Formosa, todos unidos.